Música 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 Mi boca es la puerta que llora yo soy Mi boca es la puerta que llora yo soy Vengo a semeírme, mañana me voy, vengo a semeírme, mañana me voy Si tocar la puerta, yo voy, si tocar la puerta, mañana yo voy Vengo a semeírme, mañana me voy, vengo a decidirme Vamos a tomar, vamos a tomar, vamos a tomar ¡Suscríbete al canal! Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Si llorarás cuando me vayas, cuando remedio no bailas Si llorarás cuando me vayas, cuando remedio no bailas Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ni te enamores ¡Gracias! ¡Gracias!